¡Bienvenidos a Villa Alegría! Hoy vamos a hablar de... ¡Se te está yendo la vida! Pero a nosotros no. A nosotros no. Pero yo creo que hay gente que se puede encontrar como en esa situación de que te encuentras en una etapa de tu vida y dices ¡Hala! ¿Cómo llegué aquí tan rápido? Siento que nunca me había pasado y me pasó los primeros seis meses del año, de este año y tú lo viviste conmigo Héctor. O sea, yo de verdad me sentía decrepita, güey. Yo decía, aquí se acabó ya, no hay más. Es que, la verdad, tengo que decir algo. Aquí es cuando jalo de los pelos a mucha gente que conozco, pero eres de las pocas personas que he podido salvar. Porque todo mundo se va a la vejez. Y ya no regresa. Y ya no regresan. Está bien cañón. El otro día estaba viendo un video de una psicóloga que me cae súper bien, solo que no recuerdo cómo se llama, pero ella siempre habla de otras personas y esta vez estaba hablando de ella misma. Y dice que cuando estaba pequeña, como que la gente, los adultos la trataban mejor porque ella era como muy madura para su edad. Pero sus papás no la castigaban. O sea, luego llegó a la adolescencia y sus papás no le prohibían salir, no le prohibían ir de antro, no le prohibían pasársela bien, salir de fiesta, conocer gente. Pero ella tomó este papel de quiero ser adultita desde siempre. Sí. Entonces, aunque sus papás no le exigieran eso, ella se metió en ese papel y dice, no estoy diciendo que no sea feliz porque me casé joven y tuve una hija joven y los amo y todo está bien, pero sí siento que se me pasó la vida. Y ahorita que estoy despertando, pues me toca vivirla con esto, con esta situación que ahora tengo, pero creo que sí me adelanté. Y es muy fuerte, qué padre que ella esté feliz, pero es muy fuerte ver a gente que sí se le pasa la vida tomando responsabilidades que no les pidieron, tomando roles que no les pidieron, metiéndose en un papel de tomarse las cosas demasiado en serio, de no divertirse. Es que yo soy así. Y creer que el mundo que sí te juzga, pero que tienes obligación de cumplir con el mundo con los tiempos que ellos te ponen. Yo me identifico mucho con lo que acabas de decir de la psicóloga porque yo solita me metí en este rol de esposa abnegada. No era ni esposa, no era nada, güey. Era mi novio y tú me viste. O sea, desde el primer momento que estuve con esa persona, yo realmente tomé mi rol. Yo siempre he sido una persona muy maternal, y eso Héctor lo sabe. En mi casa yo soy la que lleva la batuta y yo ocupé el lugar de mi mamá cuando mis papás se divorciaron, pero siento que a partir de mi última relación yo sola me convertí en la esposa abnegada. O sea, porque muchos amigos me lo dijeron y yo después me di cuenta que por eso sentía que se me estaba pasando la vida, porque yo sola me prohibía hacer cosas, porque yo decía, ya no está bien o ya no está de verse que tú andes arriba de las mesas de los antros. Esa frase que acabas de decir está horrible. No está de verse. Ajá. O sea... Está súper señora todo eso. De que no es para que lo vean. Ajá. No pueden verlo. Ok, con todo el peligro de sonar white sican, pero no lo es, porque es algo que sí vi y nunca he visto en México o no lo veo tan seguido. pero me tocó ir de antro y ser la persona más joven porque fuimos en un lugar en París. Ajá. Y está cañón ver a pura gente en sus 40, 50, 60, pasándola súper chido sin esas cadenas de es que ya estoy muy grande para esto. Están disfrutando la vida. O sea, no hay edad para disfrutarla. ¿A poco hay una edad en la que se te quitan las ganas de bailar? ¿Una edad en la que se te quitan las ganas de pistear? ¿Una edad en la que se te quitan las ganas de ligar? O no sé, ¿sabes? O sea... Esa es como una construcción social que me inculcaron o la agarré. No estoy segura. Pues es que todo el mundo la tiene. Sí, pero si te fijas es más enfocado hacia las mujeres. O sea, eso de no está de bien verse nunca se lo andan diciendo a un hombre. Nunca le dicen no está de bien verse subirte a una mesa del antro. Siempre es... Y esto no es... Sí, es muy diferente que digan ¡Ese vato está bien loco! Exacto. Porque, por ejemplo, pueden decir ¡Ay! Ese vato que todavía no se le baja la peda. El señor que no se le baja la peda. Pero si una chava lo quiere hacer, una mujer... Claro, de que hay la borracha. Es como la borracha, la puta, la dejada, la quedada. Siempre es esto hacia nosotras. Entonces siento que todo eso construye en mi mente un... Yo sola me segregué. O sea, yo sola decía ¡Güey, no puedo hacer eso! Inclusive, mi exnovio me decía de que ¡Oye! Ya saben que yo soy súper exhibicionista de que ¡Oye! ¿Por qué ya no te tomas fotos? Yo, de verdad, ya ni siquiera agarraba mi celular y no me quería ni ver en la cámara porque yo decía ¡Güey, no! Ya no. O sea, yo ya no puedo tomarme fotos. Yo ya no puedo disfrutar. Y siento que inconscientemente por eso lloraba todo el tiempo. La gente no lo sabe. Pero yo los últimos seis meses, los primeros seis meses del año fui súper infeliz pero no era por mi relación. Bueno, también tengo que decir una cosa. A la mitad del año, Diosito, te soltó de la mano y te pisoteó en cosas que tú no decidiste. Pero bueno, a lo mejor era el wake up call del universo de aliviánate. O sea, si no te quito como tu como tu zona segura de lo que tienes o lo que crees que te está deteniendo... Es que luego la zona segura no es cómoda. Aparte, la zona segura me tenía llorando todo el tiempo. No es feliz. no estaba feliz. Fingía estar feliz, sí, pues claro. Y había momentos en los que era feliz. Pero la mayoría del tiempo era yo sola llorando a la madrugada de ¡Güey, ya se me fue la vida! De hecho, subí un post a Instagram hace como un mes, mes y medio. Y lo subí porque me gusta concientizar a la gente de que todos pasamos por lo mismo y estoy segura que no he sido la única y no voy a terminar de ser la única donde sientes que llegas a tocar fondo pero no un fondo malo porque he tocado muchos fondos pero esta vez era un fondo donde yo sola me hice la chaqueta mental y yo sola me puse una pared y dije ya no hay más. Y yo sola por las circunstancias que pasaron me obligué a derrumbar esa pared y a decirle ¡Güey, aquí sigue la vida carnal! Y si no la sigues tú la vida sigue sin ti. Entonces siempre te voy a decir y eso lo quiero dejar en cámara porque güey te lo dije a ti en la posada en una posada que tuvimos ese viaje que hicimos Héctor y yo me salvó del abismo muy cabrón. O sea porque tú me decías güey cuando llegamos es que yo soy bien terco yo no quería tomar yo no quería o sea cuando me dijiste del festival fuimos a un festival en Colombia brutal yo estaba así al principio de que no no este no es que ya es muy tarde es que no me quiero desvelar ajá para todo era de que no, 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 no y son límites que se pone uno mismo y creo que nos perdemos de cosas y no estoy diciendo de que sí, todos a pistear siempre pero creo que o sea también me ha pasado de que tengo todo nadie me va a quitar el permiso nadie me va a decir que no puedo salir un miércoles y aún así digo de que no es miércoles como voy a salir y es como güey nadie te está diciendo que no puedes sí y creo que más bien el control es nuestros propios límites deben de ser cuando se interponen entre nosotros y nuestra felicidad no cuando se interponen entre nosotros y pasarla bien ajá o sea creo que el control lo debemos de utilizar cuando estamos llegando a excesos y cuando nos estamos haciendo daño pero el control a veces lo aplicamos también cuando simplemente vamos a ser felices del otro lado de la acción que vayamos a hacer y creo que una cosa muy clave porque también me pasa que me encierro así por por semanas me encanta estar solo pero luego es como a la bestia llevo un chorro sin convivir con nadie y esto me está haciendo daño porque no es normal que no esté platicando que no me den ganas de salir y claro que a veces voy a salir y ya me eduqué y me emociona cuando hay un plan con quien sea yo también o sea tienes que educarte para decir va a estar chido porque depende de mí y no se trata de las otras personas no me tienen por qué entretener las otras personas no tienen por qué hacer mi vida interesante sino más bien voy a salir a convivir con ellos y a disfrutar a las personas y también a disfrutarme a mí y está cañón como esa educación que tiene que ver con la religión y también le conviene a todo el sistema de cómo trabajamos qué estudiamos o sea estás de acuerdo que todavía no puedes hablar y ya te meten a la escuela y entras a la escuela para ver a qué te vas a dedicar por el resto de tu vida y como que no hay un momento de que nos enseñen a divertirnos sí como no o sea no tienes free sale en algún momento siempre es un camino dictado así tú 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 exacto y cuando tratas de salirte a lo mejor te pasan las crisis que son las crisis de la edad a lo mejor no son crisis a lo mejor son personas como yo como tú que tratan de salirse del camino pavimentado y como no hay nada marcado no sabes qué hacer justo y esto es clave y me tienes que escuchar tú que estás viendo esto va a haber momentos en los que te sientas así y te lo digo porque yo lo he sentido que siento que todo me está saliendo mal que he tomado las peores decisiones me he sentido el más jodido el más estúpido el más tonto el más perdido pero no siempre es verdad a veces sí pero no siempre es verdad porque ese camino no está escrito por nadie más entonces como tú estás escribiendo tu camino te sientes perdido pero no es que estés perdido o perdida o perdide es porque tú lo estás escribiendo tú lo estás inventando y si se vale y si está bien que lo inventes entonces cuando dudes atrévete a dar unos pasitos más y te vas a dar cuenta que vas por buen camino porque es tu camino y tú lo estás creando güey pero creo que también es eso de neta no importa qué edad tengas porque no te das cuenta que la gente creo que ya lo hemos hablado en un chingo de capítulos y no te estamos diciendo corta corta pero si te das cuenta que un chingo de veces que nos vamos a la mierda es cuando estamos en una relación porque ya llegaste de que boh sí o sea ya porque estamos educados que esa es la meta la meta es encontrar con quién valer pit y no encontrar con quién triunfar pero cuando vales pit y ya solo vales pit siempre es como güey qué más sí pero la sociedad te dice ah no has encontrado a alguien entonces sientes una paz cuando encuentras a esa persona porque ya no tienes que esforzarte ya no tienes que hacer nada pero como te dijeron que esa era la meta y no ser feliz sino encontrar a la persona cuando la encuentras dices pues ahora sí ya no tengo que hacer nada ni por mí ni por ti ni por nadie ya no tengo que salir a competir ya no tengo que bajar aplicaciones ya no tengo que caerle bien a nadie porque a ti ya te cae chido para siempre y es como no güey o sea no no hay manera y como te como a partir de los 25 sobre todo a las mujeres les empiezan a decir ay no has salido con nadie y no sé qué y toda esta presión no te dijo no te has casado exacto y de qué y qué edad tienes y claro que la biología es súper machista pero güey puedes decir hay no sé varios tipos de decisiones pero es eso de tal vez te sientes mal porque justo todas las generaciones pasadas piensan y digo y generaciones más antiguas ya era la tercera edad cuando tenías 30 porque te pasa una rata por la pata y te la tenían que cortar no te acuerdas que las películas en las películas es más las de los 90 no se vayan tan lejos el padre la novia la de Macaulay Culkin de la navidad y todo eso las personas de los 30 o 40 ya eran señoras completamente con canas sí un saquito y ya se cuenta que esperando la muerte así de que claro o sea no 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 está súper mal es muy fuerte porque creces con eso y tu mente sola es como alerta alerta estás llegando a los 30 alerta alerta 31 alerta exacto y y también como todo el mundo está educado de esa manera claro que te vas a sentir juzgado porque sí te van a juzgar entonces no sé si esto suena mal pero es como creo que deberíamos y tú y yo nos vamos a encargar de dar nuestros pasos en este mundo pero crear espacios seguros donde no te donde no te juzguen por querer pasarla chido y que tengas más de 28 güey sacas la vida no se acaba a los 30 la vida nunca se acaba no y estuvo cañón ir a ese antro porque veía a toda la gente pasarla bien y neta veía gente así de no sé güey de esos 60 y tantos años cantando las de caba no sé qué caba sea en Francia pero yo no me sabía ninguna pero todos se sabían todos los pasos y estaban bailando el payaso de rodeo francés no sé cuál sea que deberían de rolarnos algunas ah andaba con el chasame neta pero son puras canciones en francés sí pero no importa yo estoy en francés como Patricia seis semestres en la San Marino estudié tres años de francés yo italiano un asco en la universidad no aprendí nada cuando conocí un italiano de verdad no supe qué decir son esas que te ponen en las navidades de que mi hija canta no sé qué en el idioma que conoces a ver di algo bueno y me vas a entender uy cuyo estaba harta de cantarla del champs el y sé hoy mira lo único que me hubiera dolido de no seguir aprendiendo italiano es que no le hubiera entendido a Wild Lotus no he visto la segunda temporada cachate ya boludo ay Mateo te amo mucho wey pero ven este este viaje esta crisis esta amistad me ayuda o sea les deseo que tengan amigos como Héctor porque no todos tienen los huevos de decírtelo en la cara de wey te acuerdas cuando wey pero se enojaba cabrón siento que yo caigo gordo cuando soy así de intenso y así como soy contigo soy con todos mis amigos pero hay gente que se tiró al piso y ya nunca los pude levantar en el sentido de que no wey ya valí no y eso me lo llevan diciendo desde que teníamos veintitantos wey sacas o sea he hablado digo obviamente he convivido con gente más joven últimamente nos gusta rodearnos de colágeno pero está bien sí claro de chiles y entonces he convivido con con gente wey no sé de veinticuatro veinticinco aparte también ahora cuando se unen hay estas reuniones de redes sociales de repente pues estás pisteando con otros carros de contenido y es de que sí yo tengo diecinueve ¿sabes? pues sí claro sí pues sí entonces platicas con personas de todo tipo de edades porque también está bien chido que ahora se pueda servir al gente que wey tienes tu trabajo normal y de repente se dedican a redes entonces en una fiesta que tenga que ver con redes te vas a encontrar con gente desde dieciocho hasta cincuenta porque pues hay gente que se dedica a cualquier cosa y se van por ese camino entonces me ha tocado platicar con gente que a los veinticuatro sienten que ya se les pasó la vida porque vas tomando decisiones y wey si se te acaban ciertas opciones creo que también es por la gente que te rodeas y esto no son pedradas para mis amistades o conocidos tu círculo cercano es un reflejo de lo que tú traes en la mente entonces si mi círculo cercano ya está todo casado la mayoría ya tienen hijos y esas mismas personas me dicen que la vida ya se acabó ¿pa' dónde me volteaba yo? exacto creo que es que no wey es que está bien chido últimamente también he hecho muchas amistades de mi edad y me emociona tanto ver gente que la sociedad nos hace pensar que la estamos forzando exacto y es wey no la estoy forzando estoy viviendo wey estoy simplemente viviendo y tú me estás tratando de hacer sentir culpable por disfrutar por disfrutar y es como ya lo vimos en otros capítulos pero hay esta raza que a todas las edades existe no importa que edad tengas hay esta raza de que no es que me doy en los pies no es que no y es como wey pues siéntate wey hay gente que nace muerta y así se queda toda la vida wey real o sea hay gente que nace muerta wey pero a lo que voy es que si hay decisiones que puedes tomar que te van a cerrar ciertas puertas ¿por qué? pues si decides y hay gente que no puede decidir pero estoy hablando de gente que decide pero si decides tener hijos a los 21 años pues claro que te vas a cerrar ciertas puertas que a partir de ahí si se te acabó la vida en esas puertas ajá pero hay más pero existen muchísimas más y creo que también está padre porque creo que siempre decimos como que está mal reproducirse y claro que no no estamos en contra de los niños no está creo que también una clave y algo muy chido que para la gente que tiene hijos jóvenes es como wey es tu oportunidad perfecta de curar a tu niño interior porque ya tienes excusa digo y no necesitas excusa porque yo todavía compro juguetes pero compro los juguetes que siempre quisiste se los puedes dar a tus niños y tú jugar con ellos de los videojuegos que siempre quisiste sabes como o llevarlos a comer lo que tú siempre quisiste sí de darle la vida que a lo mejor tú no tuviste y deseaste exacto que no es porque tus papás sean malos ni nada por el estilo pero a veces no se puede a veces no se da o también había cosas que cuando tú estabas morrito o morrita no existían y ahora sí y quieres hacerlo ya puedes porque tienes hijos sí y vas a ver vas a poder ver cosas vivir cosas dos veces o ver cosas que tú no pudiste ver o sea por ejemplo vas a poder llevar a tus niños a Disney y ver cómo ellos creen que la botarga no es un humano eso está chido la navidad con niños se siente mágica sí o sea todo lo de santa todo eso es increíble entonces claro que sí se cierran algunas puertas pero eso no significa que se acabó tu vida simplemente tienes que ver cuáles tienes disponibles y abrir todas las que te gusten pero puedes abrir todas las que te gusten y si tú sientes presión con y no tienes hijos necesitas juntarte con más gente que tenga hijos y que te platiquen cómo está el pedo sí si estás tomando la decisión creo que está chido que platiques con esa raza y que te digan la verdad creo que tenemos amigos que son muy honestos en su proceso hay demasiado en exceso de tener hijos y que no está mal no está mal pero a veces si es como no 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 pero no pero está bien porque ya sabes algo que es que a veces siento que ellos mismos son mis pastillas anticonceptivas y siento que por eso a veces estoy en contra de tener un hijo pero no claramente yo nací para ser mamá la más la más ampetrina del mundo no 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 pero eventualmente yo sé que voy a ser mamá pero cada vez que salgo le digo a Héctor ya voy a ser mamá el otro día el otro día estaba en una fiesta y había una morra que tenía como wey 23 años wey y escuché esto que dijo espero amiga espero que no lo veas bueno no si lo ves no si lo ve que se entere si 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 que todo México wake the fuck up wake the fuck up wake the fuck up what was your reason una morra de 23 años diciendo wey éramos un grupo de 18 digo también esto es muy específico lo siento pero éramos un grupo de 18 tres se hicieron monjas y como what como 10 se casaron solo quedamos queda no sé cuántas quedadas perdón no supe sumar pero quedamos 5 quedadas tienes 23 wey wow yo a los 23 que estaba yo haciendo a los 23 wey yo cuando veo gente leyendo fanfics estaba leyendo fanfics a los 23 wey yo llorando la one direction claro que si wey ajá o sea yo a los 23 era un feto wey wow una larva era una larva digo está demasiado evolucionada la raza nueva que está llegando al mundo no sé si muy evolucionada o muy mentalizada en que la vida ya se acabó pues sí pero es que también les tocó nacer en el fin del mundo bueno si es que la neta ya como está el planeta la raza que nació en el 2000 que ahorita tienen 10 no tienen 20 carnal esos carnales ya van para los 30 wey wey pero mira si mi hermano nació en 98 y va a cumplir 25 tienen 20 ajá pero bueno pues wey ya están más cerca del descanso eterno que de la juventud wey de esto se trata esto se trata el video ok no están cerca del descanso eterno de la mitad del descanso eterno esa frase está cabrona amo amo decirla más cerca del descanso eterno que de la cuna amamos amamos wey pero escuchar eso de su parte y que ella se sienta mal de que tiene todas las posibilidades de hacer lo que quiera con su vida pero esa ya es la mentalidad de la persona si la persona no está decidida a cambiar no hay nada que se pueda hacer y tampoco tiene nada de malo porque está chido si estás feliz está esa es la cosa vivir en tu burbuja wey sí o sea está increíble o sea si eres feliz no te cuestiones nada pero a lo que voy es si no le estás haciendo a nadie si no le estás haciendo daño a nadie y estás feliz no tienes nada que cuestionarte no te metas en ese mundo no tienes nada que hacer ahí porque luego a veces cuando estamos aburridos es de que debería cuestionar todas mis decisiones en la noche sí en la noche así que pero también hay gente que cero se arrepiente de haberse casado joven y no está a ver no estamos cuestionando las decisiones ajenas exacto cada quien hace su culo un reilete eso lo sabemos exacto sí 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 o sea no se trata de cuestionar lo que tú quieres sino de asegurarte que sea lo que tú quieres exacto y que lo quieres porque tú quieres y no porque alguien más lo quiere para ti sino influenciado por otras decisiones externas exacto y cargar con responsabilidades que a veces abuelos papás te echan y que tú nunca pediste y no hay nada peor que arruinarte la vida por creer que estás decepcionando a alguien sí no y sí va a haber gente que amas y que quieres mucho que va a querer decidir por ti pero no perdón estamos so fucking nasty ok está rico está rico huele a sí que asco güey ok ¿por qué eres tan terco? ¿por qué hiciste hincapié en que eras muy terco? güey porque a veces me siento solo de que ¿sabes? como está cabrón juntarte con gente que te cae bien y que es como no puedo de que no ¿sabes? no puedo Marta no puedo Marta no puedo Marta ya se ve mal cuando la gente ya es muy negativa tampoco hay mucho que puedas hacer ah no yo no me rodeo de gente negativa uy no ¿quién? ah mentir por convivir aquí a ver ¿quién? tápate y no nada más esa persona o sea tú tienes un chingo yo también tenía muchas nubes negras pero eventualmente se van disipando ah no pero tienes que saber que yo tengo varios paraguas o sea hay nubes negras pero yo ya sé es que el problema de tus nubes negras es que cuando tú no pelas a tus nubes negras encuentran tus nubes negras me encuentran a mí y dicen bueno pues si esta no me pela me pela esta pues si pero nadie te lo pidió ay pero yo por por metiche ¿tú quieres? muchas cosas me pasan por metiche exacto y por chismosita y por querer amistades nuevas te voy a decir lo que me dijo un carnal me dijo tú te crees protagonista en todas las historias y yo claro y mentiras no dijo y mentiras no dijo es que Claudia podemos ir caminando por la calle y si hay un poster de Spiderman dice yo soy ese o sea y quiere decir que toda mi vida o la mitad de mi vida he vivido en desilusión muy cabrón porque realmente mi mente me muestra cosas que no son pero eso ya lo estoy hablando en terapia no es que viva en una realidad alterna pero si viva en una realidad alterna very fantasticos bien padre wey fantásticos ni siquiera es una palabra wow creo que se puede ser maduro en tus decisiones y en como tratas a la gente pero maduro no significa viejo maduro significa ah exacto sabio ya se siente la energía otra vez siento que yo era la nube negra últimamente en nuestra amistad yo no lo sé ay nori yo iba a decir yo no lo sentí así yo no lo sentí así dije iba a decir pero no me dejaste muy sensible bueno ponle tú que hubo un tiempo donde yo era la nube negra pero wey pues creo que mi terquedad a veces desespera a la gente mi terquedad de vamos a hacer esto o sea ya sabes que a veces si siento que yo soy ese amigo que siempre quiere hacer planes de vámonos de viaje eres muy hiperactivo si siempre quiero hacer muchas cosas siempre quiero que todo el mundo se junte pero no está mal viste como en la posada era un tutti frutti de amistades ay pero la en la posada fue una de las mejores recuerdos que he tenido de este año y te lo dije porque fue la primera vez que me puse hasta mis manitas desde hace mucho bueno no ya me había puesto o sea como otra vez antes de esa pero pero volví a disfrutar la presencia de humanos o sea hubo un momento donde me repelían los humanos eran de que wey no y esta vez mira la pasé bomba entonces eso es bueno que tengas amistades tutti frutti porque nos obligas a convivir claro y si no te cae bien pues ya que se vaya pero todos éramos una hermandad claro en este hogar hay nominación cada año y hay gente que no pasa la prueba porque las nubecitas negras si quedan fuera este año no hemos tenido mucha nube negra o si no claro porque se eliminaron ah es cierto desde el 2020 empezaron los juegos del hambre oye puro puro chubasco que teníamos antes que bruto te acuerdas ay no no yo iba así mira así tú tú tienes unos una tundra por ahí que de repente ves bueno pero ya si si tengo si ya sé me acabas de platicar ay si una llovizna chubasquillo un chubasco ay como la tormenta la hija de la Kylie cuando le dicen de que la tormenta una tormenta electrónica la tormentita pero no sé o sea me da mucha paz este capítulo me está dando mucha paz de verdad o sea va a sonar mal y no quiere decir que no haya disfrutado Villa Alegría siempre lo disfruto pero lo estoy disfrutando estoy más presente en este momento ok que en los capítulos pasados que habíamos grabado tanto todos en todos no me digas eso no no en todos pero a lo mejor en unos dos o tres me sentía sabes cuando te sientes como si estuvieras viendo la experiencia pero no estás ahí así me sentía como desasociada se dice es que a lo mejor ya nos entendemos en una cosa más sabes pues ya nos entendíamos en muchas cosas pero no 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 dije una cosa más de las tantas siento que también en los problemas del mundo wey y de nuestra de nuestras vidas como que hay veces en las que clasheas y es normal wey claro y como que eso ya lo disipamos es que yo también he sido también he sido esa persona que de repente si digo de que ay soy muy aburrido la nube negra claro que sí nadie lo va a negar wey pero no es algo malo todos tenemos nuestra etapa de nube negra ay luego no mira si ha sido ay claro que ha sido mi nube negra ese 2020 los dos éramos nubes negras ah no pero chubascos éramos chubascos no pero 2020 no y hace cuenta que quien tiraba más granizo de los dos pero salió el sol pero salimos y volvimos a bailar encima de las mesas salió el sol me volví a ser la reina del reggaetón pueden creer eso yo nunca creí volver de verdad a disfrutar tanto mover el culo hasta el suelo wey verdaderamente sí la segunda mitad del 2020 reviví renací y en el 2021 ya era está muy cabrón esos tweets pero es que justo en el 2020 me deshice de mis nubes negras me deshice de un buen de nubecitas o sea el 2020 fue el año en el que dije no más perdón no eres tú no eres tú no eres tú wey es que me da risa lo de las nubes negras porque hay veces que agarro a las nubes negras otra vez y venga ché ese es otro capítulo entero pero bueno un placer de verdad te encanta ya cállate ya no es que ya hay una nube negra que ya no es nube negra no es sí un poquito es que te mojaste tanto figurativamente y literalmente qué fea pelada facts are facts aquí no se niega pero bueno el chiste es qué bonito ver la transformación otra vez de nosotros y tenerla grabada me gusta mucho tenerla grabada creo que deberíamos intentar ser más ese amigo que la fuerza pero a ver hay niveles de forzadez es que ve la forzadez de Mérida fue una forzadez pero a poco no estuvo la de Mérida estuvo fantástica ajá pero es de que neta tengo que arrastrar a la gente a veces para que se la pasen bien ya no me tienes que arrastrar ok yo ya sola sugerí un viaje el próximo año ya dijimos que nuestra amistad se va a ¿cómo es? que dijimos que mínimo dos viajes por año sí porque ya rompimos esa barrera ya tenemos upgrade otra barrera que hace mucho que no viajábamos juntos pues no y sobrevivimos porque hay amistades o gente que no sobrevive que no superan un viaje a ver vamos a vamos a cerrar este capítulo con tips para volver a la a ser feliz volver a la volver a la vida que no se te acabe la vida ok ok número uno si volteas a tus lados y ves gente que no está feliz anímate a conocer más personas la creo que la manera más sencilla es buscar hacer cosas que te gusten entonces checa de que eres fan checa que te gusta hacer que cosas te dan vida si te tienes que meter a clases de algo métete si quieres meterte a un club de fans métete si quieres sabes como esa es la manera en la que puedes conocer gente dos invierte completamente en ti no hay nada que te dé más felicidad física y mentalmente que hacer lo que tú dijiste a tu niño interior feliz ya sea físicamente que tengas transformaciones que te quieras cambiar algo o emocionalmente que quieras cerrar una herida de hace mucho perdonar el perdonar sana demasiado y cuando arrastramos tanto odio y tantas cosas de tantos años cuando lo sueltas se siente mágico y creo que lo más importante es consiéntete económicamente date ese gustito ay que quiero ese juguetito que quiero esa nieve ya sé que a lo mejor para algunos es un sacrificio pero a lo mejor es un sacrificio que te recompensa a ti internamente claro número tres que no se te olvide que a veces si puedes romantizar tu vida a veces si tienes que voltear y decir wey si esto fuera una película la vería o estaría de hueva o sea yo creo que si se vale a veces apagar tantitas neuronas y decir si esto fuera una película yo soy el protagonista me tengo que dar el mejor papel ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? neta la vida es una aventura y a veces se nos olvida no se nos puede olvidar que tenemos que usar la libertad a nuestra ventaja y que la vida sí se acaba pero se acaba hasta que te mueres mientras tanto puedes hacer lo que quieras muy cabrón la cuatro sería que valores tu energía tu energía presente tu persona lo que te rodea y no sé siento que a veces es bueno aunque sea difícil bloquear los pensamientos malos y como dijiste de romantizar empezar a manifestar de que me van a pasar cosas buenas aunque tu vida esté yendo de la chingada wey mañana es otro día todos los días es algo diferente y todos los días van a cambiar entonces no porque algo haya salido mal un día anterior significa que va a seguir ese patrón siempre entonces siempre como abrirte a la posibilidad de claro creo que digo necesito aprender un poquito más de este tema pero he estado aprendiendo sobre la suerte y decir que tú tienes suerte te hace suertudo y hacer cosas que hace la gente suertuda te da suerte ¿por qué? no es algo mágico pero cuando tú crees que eres suertudo te avientas a hacer más cosas y las posibilidades cuando haces más cosas es que te pasen más cosas buenas cuando te abres a conocer más gente las probabilidades es de que conozcas a alguien que te cambie la vida a alguien que te ayude a alguien que te haga reír a alguien que te haga pasártela bien y número 5 yo diría que es no porque que los demás no lo hayan hecho significa que lo que tú estás haciendo está mal no dudes tanto de ti no porque no haya nada escrito significa que es algo malo lo desconocido no es malo es una aventura entonces sí oye nos falta algo una cosita más ya estoy harto tú primero me siento muy agradecida que no sé qué voy a decir yo tampoco sé ves eso es bueno porque antes cuando decíamos el ya estoy harto luego luego y ya ya estoy harta de que las empresas ya sé que me van a venir a atacar y me van a decir pendeja tú no sabes lo que es tener una empresa no no tengo y no me importa por eso voy a hacer Godin por siempre pero estoy harta de que las empresas te hagan trabajar la semana después de navidad entre navidad año nuevo es un limbo es un limbo porque no hay nadie y solo estás vi un tiktok ayer que era un güey picando la excel así ocho horas nada más así de que a los cuadritos y así me he sentido yo estos días entiendo que se le está pagando a la persona me están pagando por eso pero güey mejor evítate la pena y dime ten vacaciones no te pago y ya mira todos felices todos contentos y nadie tiene que andar agüitado güey me quedan seis horas en el día y no sé qué voy a hacer muy bien y mañana corrida este es un poco más personal ok y espero no herir a nadie pero yo bien banal aquí voy ok vas ya estoy harto al lugar que fui hoy que te vendían pinches ocho papas de galeana o no sé cómo se llaman las papitas las chiquitas papas de galeana son unas papas chiquitas a ciento noventa pesos güey no puede ser no de que sal la papa es cara la papa no es cara de hecho la papa es famosa por no ser cara y no puede ser que estén cambiando la reputación de una de las verduras más importantes una verdura que nos ha dado tanto como la papa frita el puré de papa las papas criscot güey las papas de mcdonald's nos ha dado tanto la papa y famosamente es barata la papa y que llegue este restaurante y diga yo voy a hacer que la papa sea un lujo no señor ya estoy harto claro que no me compre un queso panela de doscientos ay no me cagan esos lugares mamadores de verdad pero es que pues que haces uno necesita una entrada no puedo comer aparte ocho papas para cuantas personas bueno era como una torrecita pero quien se va a comer ya estoy harto que me quieras vender mas de ocho papas completas quien va a un restaurante en su suano juicio y dice dame ocho papas completas sin cortar y me las voy a zampar todas porque me costaron doscientos pesos claro que no la gente siempre deja la papa siempre deja la papa porque también porque dicen la papa es barata y la papa llena la papa llena creo que en este ya estoy harto que ya duro mucho hay dos lecciones la papa es barata pero eso no significa que la debamos de subestimar cuando compres papa compra papas suficientes yo cuando pido mi combo de mcdonald's que famosamente todo el mundo tiene que saber ahorita que es lo que pido en mcdonald's mi combo de mcdonald's es como por cien pesos cuarenta mc nuggets y unas papas eso si respeta mi economía y yo me acabo cada papa que me traen pero son papas cuidadas con sal ay me encanta cuando cuando les están echando así la salecita ya estoy harto voy a decir un ya estoy harto rápido estoy hasta la madre del gramaje no me digas cuantos gramos me vas a traer dime que me vas a servir por ejemplo dicen doscientos gramos de papas no no me digas doscientos gramos dime cuantas papas me voy a tragar o las alitas no las alitas son una falta de respeto doscientos cuantos what was the reason doscientos cincuenta que me voy a tragar no porque aparte y te las pesan en crudo ajá en crudo o sea medio kilo de hielo del refrigerador medio kilo de hueso y ahí te van unas virutas de lo que era un pollo tal vez yo por eso no como alitas yo soy más yo soy más de bongle yo también soy de bongle es que no no yo si amo las alitas retiro lo que es que a mi no me gustan las alitas pero por el huesito prefiero que me estafen a dejar de comer alitas prefiero prefiero los bongles pero la otra vez sí pedí a domicilio y la neta les bajé la calificación porque había chica mediana y grande la alita o sea la el combo de alitas ay yo como vas a modificar una puta alita para que sea chica mediana hay lugares que venden grandes y chiquitas ya sabes son de pollitos chiquitos me gusta pensar me gusta pensar que eran pollos adultos con enanismo chaparritos ellos pero no pedí el mediano y me trajeron cinco alitas güey ni pa una mujer eso no puede ser no puede ser ¿qué pasó con el resto del pollo? o sea no si tu alita está así y me vas a mandar cinco más vale que se te vaya una pechuga ahí por accidente porque si no mala calificación de mi parte yo por eso prefiero puro nugget mira todo triturado no te sabe a nada bien chavo yo y un chingo de nugget este señor por eso ese es mi combo favorito de McDonald's ¿cuántos son? 40 40 hijo y usted jura que va a durar no me coma 25 vas a durar muchos años ay yo también quiero ay sabes que con la la salsita tienen una salsita como agridulce uy hijo mano o la barbecue bueno pues muchas gracias por ver este capítulo gracias por este capítulo yo creo que seguiremos tocando estos temas que revivan a la gente sí para que todos vuelvan a mariposas como yo este año bye bye bye